Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Les habla Ernesto López. Muy pronto estaremos con usted para presentarle a los protagonistas, personajes que hacen política y que ahora se encuentran en la tarea de presentar y dar a conocer los planes de gobierno de cara a las elecciones del 2014. Y yo soy Asti Dávalos, conozca a los protagonistas, miembros de la sociedad civil que analizarán las propuestas de los distintos candidatos para las elecciones 2014. Los protagonistas, tu voto 2014. Espérenlos pronto. Varios son los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto a nuestro país como condición para continuar apoyando programas de desarrollo como el Fomilenio Parte 2. Uno de ellos es el combate a la narcoactividad y de la cual ya se comenzaron a ver signos positivos en cuanto a la desarticulación de algunos cárteles de droga que existen en el país. El segundo punto es el tema de la corrupción y por la cual ya de alguna manera algunos funcionarios, digamos como de medio nivel, pero no grandes funcionarios, están tras las rejas o siendo capturados por la fiscalía, que es el otro punto. Y el tercero, que de alguna manera según lo dictan algunas informaciones y también, digamos, documentos oficiales, es el nombramiento del ministro de la Defensa, David Munguía Payés, que de alguna manera no es del beneplácito para los Estados Unidos. Pero bueno, comencemos hablando parte de lo que se describe así de esa manera. Tras las nuevas y delicadas declaraciones que, por cierto, están saliendo a flote a raíz de las capturas por supuestos casos de corrupción en el caso del bulevar Diego de Holguín, todo apunta que el país vivirá en estos días una serie de revelaciones, como las del vicepresidente de la organización, Hugo Barrera, que ayer, precisamente en este programa, de forma contundente, implicó al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, y al expresidente António Saca con este caso de la Diego de Holguín. Cierto o no, ahí están las declaraciones. El dirigente del partido Arena manifestó que la información la recibió directamente de Gutiérrez, por lo que instó, fíjense ustedes, a la Fiscalía General a llegar hasta el fondo de los hechos para dar con los verdaderos responsables. Cabe destacar que, previo a esto, también el expresidente Elías António Saca, y candidato por el movimiento de unidad, se desvinculó de los actos de corrupción descargando sobre sus exfuncionarios cualquier tipo de responsabilidad. Eso es parte de lo que vamos a tener este día, y precisamente ante este panorama, vamos a hacer un análisis con nuestros panelistas sobre este proceso que tiene, desde luego, una gran trascendencia en el país. Y muchos lo están viendo así. ¿Vamos a tener ya resultados positivos en el combate de la corrupción, de la narcoactividad, del lavado de dinero en el país? Esos son temas elementales que vamos a analizar y a discutir con nuestros panelistas. Me parece que, de repente, Hugo Barrera se le soltó la lengua. Él dice que no lo dijo cuando se lo planteó este caballero, David Gutiérrez, porque no lo consideró pertinente. Y entonces, ¿qué es lo que hace pertinente que ahora sí se pueda? Y cuando se lo contó Gutiérrez, no era pertinente. Es lo electoral. No se valen los juicios paralelos. Yo creo que hay que darle todas las garantías necesarias para que demuestren, por un lado, o la que participaron y hay una culpabilidad, o que participaron y no se les probó la culpabilidad. Es decir, si eso no lo empezamos a respetar, si un funcionario que no cumple con su legislación, con la ley, pues que le apliquen todo el rigor de la ley. En este conflicto que se está sucediendo en el tema electoral, a mí veo a un FMLN muy sonriente, sentado en una galería del cine, con una bolsa y una... Comiendo palomitas de maíz. Viendo palomitas de maíz y viendo el destase de la derecha para ver con quién se va a quedar platicando. Cuando Hugo Barrera saca esta nueva maniobra de guerra sucia, de electorera, de parte de Arena, inmediatamente viene la agenda del partido Arena. Y parte de la agenda son las publicaciones que han salido en un matutino, que fue el que le dio el espacio a Jorge Nieto hace tres días para que develara la persecución que había contra él por la Diego de Holgué. Pero ¿cómo se da cuenta él que no lo han persiguido? Esa es una buena pregunta, doctor. ¿Por qué no me permiten terminar el tema de Hugo Barrera? No, señor, mire, vamos a tocar el tema de la Diego de Holgué después. Yo lo dije al principio. Él se está hablando de Jorge Nieto. Mire, o me deja terminar o me callo ya. Sí, sí. Bueno, termine entonces. Y me retiro mejor de este panel. Bueno, termine entonces. Yo no puedo permitir que usted esté tratando de desviar la atención. No, es que no estamos... No, 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 mire. Aquí está lo que quiero decirle, mire. Perdóneme, perdóneme. El hecho de que usted esté en primera plan ahora, en el diario de hoy, no quiere decir que usted me va a llevar a su agenda. Cuidado con lo que diga. No, no, tengo cuidado con lo que estoy diciendo. Por eso, continúe, continúe. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como dice Roberto, Hugo Barrera ha tenido amarrada la lengua durante casi siete años o siete años o más. Amarrada la lengua. Pero ese amarre de la lengua y esa confesión que hizo Hugo Barrera ayer nos lleva a dos delitos que ha cometido Hugo Barrera. Por lo menos uno en el encubrimiento. ¿Puede haber un caso en donde la fiscalía actúe en defensa de los intereses de la sociedad en contra del Estado? ¿Puede haber un caso en donde la fiscalía actúe en defensa de los intereses del Estado en contra de la sociedad? Buenos días, candidato. Buenos días. Buenos días de Canal 21 y a todos los panelistas. Un abrazo cordial. Que Dios los bendiga. El día de ayer, Ernesto, me encontraba en Guatemala. Sí, sí. Yo estuve en un foro de expresidentes de la República, el foro Esquipulas. Y al llegar, en horas de la tarde, me enteré de las declaraciones del señor Hugo Barrera. Yo quisiera, Ernesto, decirte que en primer lugar, las declaraciones del señor Barrera son irresponsables. Él es mentiroso al afirmar una serie de situaciones diciendo, me dijo fulano que hice tal, que hizo tal cosa. Eso es absolutamente irresponsable. Y yo acudo al derecho a respuesta que tengo como ciudadano. Claro. Porque he sido señalado por el señor Barrera sin prueba alguna. Él llegó al programa, dijo cualquier cosa, y yo lo estoy emplazando al señor Barrera para que demuestre lo que ha dicho. Me reservo el derecho de demandarlo penalmente, porque en este país es absolutamente ilógico y es atentatorio para la misma libertad de expresión que una persona se siente en un set de televisión, diga cualquier cosa y nadie pueda rebatirlo. Yo lamentablemente no pude hablarle por teléfono, pero le quiero decir al señor Barrera que, y yo entiendo la desesperación y el problema que tienen con su candidato, yo entiendo que no crecen en los puntos, yo entiendo que me quieren sacar de la contienda, y he sido víctima de una campaña de difamación de la que todos ustedes son testigos por los medios de comunicación. Un llamado a toda la clase política del país a que hagamos una campaña limpia. ¿No va a actuar jurídicamente si esto verdaderamente usted lo considera como una difamación, candidato? No, no, yo me reservo el derecho de demandar al señor Barrera. ¿Aún y cuando él también esté en la disposición de ser este...? No, es que aquí no se trata de que él esté en la disposición. Si aquí el señor Barrera me ha difamado, yo voy a presentar, él puede hacer lo que quiera en este país, pero lo que debemos ocupar son los canales que la ley nos permite. ¿Usted al señor David Gutiérrez le pidió la renuncia cuando era funcionario de su gobierno? El señor David Gutiérrez enfrentó sus casos frente a la Corte de Cuentas y desvaneció los famosos 40 millones frente a la Corte de Cuentas. Eso está absolutamente claro. Yo llevé al señor Nieto como ministro y lo mandé a hacer su trabajo honesto y de manera correcta, como se lo pide un presidente a todo funcionario. ¿A ti, Ernesto, te presentó el señor Hugo Barrera prueba alguna de lo que estaba diciendo? No, simplemente es su versión, vea. Es su versión, exacto. Ahora estás escuchando mi versión, todo lo dicho por él es absolutamente falso y quiero aprovechar por el respeto a los seguidores del movimiento Unidad, por el respeto a mi familia y por el respeto a todos los salvadoreños, es que he llamado esta mañana y que agradezco el espacio que me ha brindado porque yo creo que en este país basta ya de difamaciones y calumnias, dichas irresponsablemente y que no tengan consecuencias. Don Hugo Barrera dice que usted no podía como presidente o ningún presidente puede alegar ignorancia de lo que hacen sus empleados, lo que estaba haciendo el ministro en ese entonces, David Gutiérrez. Para mí todos los ministros son inocentes hasta que se les comprueba lo contrario. El señor Gutiérrez se presentó ante la Corte de Cuentas en su momento, llevó toda su documentación y le correspondió a la Corte de Cuentas tomar las decisiones. Los responsables directos de cada ministerio son los ministros, Ernesto. Yo soy responsable solamente de los fondos que se manejaron en casa presidencial. Yo no soy responsable de lo que hace cada ministro. Por supuesto, si algún ministro aparece involucrado, debe ser juzgado por la ley como precisamente se establece. ¿Usted le pidió la renuncia al señor David Gutiérrez o lo despidió como ministro de Obras? Bueno, yo me senté con él en ese momento, él y tu servidor conversamos y creímos necesario hacer un cambio de ministro. ¿Por qué? Había una serie de señalamientos que posteriormente el ministro Gutiérrez demostró y desvaneció. Pero de ninguna manera, al llevar a Jorge Nieto, por supuesto lo llevé como un hombre honesto, que lo sigo considerando un hombre honesto. ¿Usted como presidente, como buen político, como buen empresario, no detectó alguna sospecha de corrupción de que estaba siendo uno de sus ministros? Yo llamé al ministro Gutiérrez para discutir una serie de obras, porque la orden que yo le di a los ministros es, hagan las obras, adelantemos y no atracemos el futuro del país. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para poder llamar a nuestro programa y ahí está disponible nuestro espacio. Me dicen que también ha llamado don Hugo Barrera a nuestra sala de redacción. Vamos a ver, don Hugo, buenos días. Hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, hace unos minutos seguramente usted vio el candidato por unidad, dice que usted con las declaraciones emitidas en el programa es un mentiroso, dice. Sí, mire, la realidad del caso es que, por eso estoy llamando, porque él cómo puede saber que soy mentiroso, que él no estaba, no iba en mi carro para escuchar lo que me dijo mi David Gutiérrez. Lo que yo, yo no estoy acusándolo de nada, sí precisamente estoy relatando lo que en ese tiempo el ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, me dijo a mí, y vuelvo a recalcar, nunca he mencionado yo a la Diego de Orguín ni nada. Él me dijo, mira, lo de los 40 millones es cierto, pero eso fue por órdenes de SACA, y yo a él se los entregué. Eso es lo que dice David Gutiérrez, no yo, yo solo estoy relatando lo que él me dijo. Ahora, el señor expresidente SACA dice que él es un hombre muy serio y tiene toda la razón, que a la gente se ríe. Pero mire, hay una cosa, si él quiere demandarme, que lo haga ya, por favor, que lo haga ya, no sé por qué me va a demandar, pero yo con muchísimo gusto estoy en toda la disposición de dos cosas. Primero, si quiere, si usted nos invita a los dos en la televisión, lo podemos discutir públicamente. Y otra, si él quiere demandar, que me demande y para mí va a ser la oportunidad del mundo para poder platicar bastante sobre el tema. La pregunta que yo le hice ayer, don Hugo, y es que todo el mundo se hace, si usted como político, como funcionario de ese momento, sabía de esa supuesta transacción, ¿por qué no lo denunció? Mire, es que usted se está apuntando en una cosa que tiene cero importancia, hombre. Simple y sencillamente yo no lo dije y punto, lo estoy diciendo ahora. Y no tiene nada que ver ni con expresiones políticas ni con cosas electorales. Simple y sencillamente aquí ha sucedido algo serio. ¿Por qué le llama que no tiene importancia, don Hugo? ...interesente en una cosa en que no tiene nada que ver. Y eso creo que no es justo. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, además, yo no lo estoy acusando a él. Y quien tiene que declarar todas esas cosas es el señor David Gutiérrez, que en primer lugar dice David que Saca le ordenó hacer eso. Y que le ordenó entregar el dinero a él. Y dice David Gutiérrez que él sí lo hizo por orden de Saca y que le entregó los 40 millones a Saca. Entonces, yo no sé cuál es el gran problema. Y usted está diciendo, ¿y por qué usted no lo dijo antes? No lo dije y punto, lo estoy diciendo ahorita, por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué interés? ¿Con qué interés ahora y no en aquel entonces? Perdóneme, mi obligación como periodista es preguntarle. Viene toda la razón, usted es periodista. Mire, realmente no lo hice y no hay una explicación realmente por lo cual no lo hice. Pero cuando le pregunta a la Fiscalía si lo llama, ¿qué le va a decir? La explicación sí está ahorita porque están tratando de involucrar gente decente que posiblemente no tiene nada que ver en eso. ¿Nieto es decente a su criterio? ¿Perdón? ¿El ministro Nieto es decente a su criterio? Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y lo confiaron en un hombre decente. Yo sé que Hugo nos está viendo. Mira Hugo, no te enojes. Ahí te vi descompuesto y enojado. Dijiste, no lo denuncié y punto. No, es que no es así la cuestión. Y un político no se debe comportar de esa manera. Tú sabes y tus abogados te lo van a decir que has confesado un encubrimiento si no una coautoría o una complicidad. Y eso te va a pesar. ¿Por qué? Porque no se trata de venir aquí a seguir con el chambre. Se trata de ir a la fiscalía y la fiscalía lo que te va a preguntar es ¿por qué no lo denunciaste? Porque lo que tú hiciste es encubrir un acto de corrupción supuesta por una confesión que te hizo David Gutiérrez. Y eso, perdóname, eso es delito. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López. Edición especial. El programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.